Buenas tardes señores Con el gusto de estar con ustedes Nuevamente hoy Miércoles 12 de julio Del 2017 Transmitiendo desde el estudio Deliberto Frías Hoy Con toda la pena El coraje que da Ver a un Poco hombre Porque eso es lo que es Salvador Cienfuegos, poco hombre Idiota, de veras que No tienes nombre Digo En mi rancho les dicen peor Lo quisieras no ser No tener un poquito de educación Para poder Endilgarte Todas las groserías de lo que pienso de ti Si, por eso te digo Eres poco hombre Lo menos así De poco hombre No hay ni para donde hacerse Eres Un tipo De lo peor ¿Cómo es posible Que estás viendo Un video En donde Un individuo Mata a un elemento De la Secretaría de la Defensa Un militar Soldado No sé el grado No sé Pero bueno Es un soldado Y este Entonces ¿Cómo es posible Que tú pienses Y luego viene otro soldado Y mata a uno Estoy consciente de ello No debían de haber sido Ninguna de las dos muertes No nada más Pero al civil Al que mató al soldado Ese está bien Pero no estaba en su defensa Era un mampón Un truhán Un rapero De la nación Le está robando a la nación La gasolina Ah pero está en su derecho De matar A un elemento Y muy hombre Porque es muy hombre Por la espalda ¿Cómo? Si El pobre soldado Ni cuenta serio De lo que estaba pasando Y veo este fulano Y lo mató ¿Por qué a ese no lo metes A la cárcel? Ah pero a un fulano A un sargento Que no tienes Ni la más remota idea De si es él o no Él dice que no Yo le creo A ti no te creo Nada Nada Si Eso es lo que eres Un descreído Un Vendepatrias Arrastrado Lambiscón Que nada más está viendo Cuánto dinero Le va A dejar Un negocio Que haga Con la Secretaría de la Defensa Seguramente Si Porque si tuvieras Ya no digas un 5 Una pizca Una pizca De valor civil De valor militar De vergüenza Deberías de haber renunciado Hace mucho Si Claro Ahorita sigues ahí Ah pero al sargento Pues bueno Obvio Él quería escaparse De lo que tú De la camita Que le estabas poniendo Eres un mendigo Pobre hombre Si Ni siquiera sabes Si era él Él dice que no Ah pero lo metiste A la cárcel Lo querías meter Obvio Él se dio Él se dio la fuga No iba a esperar A ver A qué hora Se te antojaba Ir por él Que no ibas a ir tú Porque eres tan poco Hombre Que ni siquiera eso Mandas A tus Eunucos Si Mandas a que Tráiganmelo Ten los pantalones Y ve tú Por él Méndigo Entonces No Pues cómo vas a ir tú Es mucho Rebajarse Lo voy a fregar Pero Allá él Él jura y perjura Que no fue claro Se da la fuga Lo agarran Y entonces lo juzgan Por desertor De las fuerzas armadas A ti te deben de juzgar Por traición a la patria Por traición A los conceptos Y a la ideología Del alma mater Que te vio Cruzar Indebidamente Y haber llegado Hasta donde has llegado Claro Has llegado por la ambiscón No por otra causa Por la ambiscón Si No tienes ni valor Ni nada Entonces ¿Qué esperabas? Que lo que te esperara A ver qué Si Vengan por mí No Ah te lo vas a juzgar Por desertor Y encima de eso Lo entregas a los buitres Si Esos mendigos Que a ver ¿Por qué no agarraron Al civil Que mató al elemento? Si yo fuera Un elemento De las fuerzas armadas Yo te hacía Corte marcial Si Y además de eso A todos A ti A Enrique Antonio López de Saltana Peña Nieto A el de Fonso Guajardo Y al jefe De ellos dos Que es Luis Videgaray Caso A los tres Junto contigo Y Vidal Soberón Les formaba el cuadro Y los metía A la corte marcial Por traición a la patria Si Pero no No sé por qué De montres Conforme van avanzando En las fuerzas armadas De grado Se van volviendo Cobardes Y se van volviendo Dejados Si Y ahí están De paleros De los De los civiles Que los hacen Y deshacen Como se les pega Su retisnada gana Y ustedes Ahí están ¿Por qué? Para ganar dinero Nada más Nada más Por eso Si Entonces Pues no Los que vienen detrás de ti Pues quieren llegar A donde estás tú Pues están viendo Todo lo que te estás llevando Ellos también quieren llegar Entonces Pues se quedan callados Ojalá que hubiera un capitán No capitán Teniente coronel O un coronel Que se pusieran el brinco Y que los dejaran a un ladito A todos Que les formaran el cuadro A todos los generales Este De teniente coronel El mayor Teniente coronel Coronel Y general Entonces De los generales Para arriba A todos los que Van para adentro Y los Y los corro Y los doy de baja Inuminosamente Que sepan Si Todo lo que le hicieron A la patria Todo lo que ganaron Órale Piérdelo Porque además Les quito sus derechos Nada de que Servicio médico Y la pensión No, 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 no A la cárcel A la calle Tú Y todos los generalitos Si Para que se les quite Entonces A menos que haya algún valiente Por ahí Entre los Generalitos Que tienes abajo de ti Que diga Bueno, ya estuvo suave Van a entregar La patria Ahí anda El vendepatrias Ese de El ¿Cómo se llama? La ambiscona Este Que es el El este El palero Y el Y el ¿Cómo le dije yo? Así me olvidó Tantas Tantas cosas Le han dirigido A este méndigo De Videgaray El El aprendiz De canciller Este Es el No es otra cosa Más que un Esbirro Que tiene aquí Trump Y los gringos Para que les vendan La patria Allá anda el idiota Ese De 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 oficina En oficina Vendiendo la patria ¿Sí? Hagan de cuenta Que estamos viendo A A Juan Almonte Y a todos los conservadores Del siglo Diecis Nueve Que estaban vendiéndole la patria En Europa A A A A A la Aristocracia ¿Sí? Entonces Vinieron y vean ¿Cómo les fue? Desgraciados ¿Sí? Hasta que no mataron A A A Este A Alasburgo ¿Sí? Maximiliano Pobre Lo embarcaron Entre su Entre sus Vendepatrias Su mamá Su hermano Su esposa Que quería ser Emperatriz Y que en México Perdón En México En Europa No iba a llegar Ni siquiera a reina Le dijo Bueno si a México Voy a ser emperatriz Estuvieron las consecuencias ¿Sí? Ojalá Ojalá Y los mexicanos Tuvieran valor Porque ya no son como aquellos mexicanos Ya Ya Somos muy pocos Los que tenemos el valor civil De decirles a ustedes Lo que son Unos Traidores Lambiscones Vendepatrias Eso es lo que son ustedes Las fuerzas armadas Sirven Para un caramba ¿Sí? Ah Pero así que no los manden a matar Ve a matar Y ahí van Ahí van Porque están obedeciendo órdenes ¿Sí? Pero el culpable El culpable de esas muertes Es Enrique Peña Nieto Que es un Santana nuevo Luis Videgaray Caso Salvador Sin Fuegos Vidal Soberón Esos son los verdaderos culpables De lo que está pasando en México ¿Sí? Pero bueno Ellos están haciendo sus negocios Están sacando dinero Y están vendiendo a la patria ¡Qué bonito! ¡Qué buenos mexicanos son! ¿Eh? De veras Me dan asco Así Asco El saber de ustedes ¿Sí? Pobre sargento Ya lo soltaste Y lo echaste a los A los Este A los perros Para que lo destasen Eres un Poco hombre ¿Sí? Es lo que eres Todo lo que yo quisiera decirte Es poco Ojalá Ojalá que esto Que yo digo Se publicara Para que vieran La clase De infeliz que eres Junto con Vidal ¡Ay sí! ¡Ay Enriquito! Lo que tú quieras Luisito Videgaray Lo que tú digas ¡Sí! 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 ¡Tú hazlo! Ven de la patria Que al fin y al cabo Nosotros te protegemos Digo De veras De veras Que no tienen Abuela Eso es Digo Interpreta Todo esto Vidal También es para ti ¿Eh? No creas que Ahorita es porque Este baboso de Salvador Cierfuegos Entregó a un pobre infeliz Sí Para que lo destasen Y entonces La opinión pública ¡Ay! Se está haciendo justicia Y la justicia Y los derechos humanos Del pobre soldado Que mataron por la espalda ¿Qué? Y los robos a la nación De A través de los ductos De gasolina ¿Qué? ¿Quiénes son los culpables? ¡Videgaray! ¡Videgaray es el culpable! Él es el que Lleva todas las cosas De México Todo Entonces ¿El culpable es él? Claro El que pone la cara De idiota que la tiene Es Enriquito Antonio López de Santana Y Peña Nieto ¿Sí? El otro Va a pasar a la historia Ahí en la oscuridad Como todos los traidores En la oscuridad ¿Sí? Entonces La verdad es que Yo no los felicito Yo Les doy mi desprecio A ustedes A los dos A tanto A Videgaray Digo A Videgaray Esa parte Tanto a Vidal Soberón Como a ti Salvador Cienfuegos Que hijo Espero que no seas de mi familia Porque Tengo unos antepasados Por ahí Cienfuegos Este Espero que no seas tú Porque denigras Entonces a la familia No nada más denigras No nada más estás denigrando A las fuerzas armadas Junto con Vidal Estás denigrando a la familia No seas desgraciado Entonces Este Pues bueno ¿Qué más quisiera yo? Que regresen Que le formen El cual Que hagan ¿Y los diputados? Bien, gracias Diputables Los levantaderos Los corderitos de Dios Que están ahí En el Teatro Guiñol De San Lázaro Los que están En el Teatro Guiñol La sucursal Y la sucursal Del Teatro Guiñol De Insurgentes y Reforma ¿Qué hacen Para defender a la patria? Nada ¿Por qué? Porque tienen su Tienen su mochada Perdón No supe si toser O reír Me ando adorando ¿Qué hacen ellos? Nada ¿Por qué van a hacer algo? Pues ellos Reciben Su lana Mensual Sí Muy buena Por no hacer nada Por ir a dormir A sus Silloncitos Tan cómodos Que tienen ahí En las sucursales Del Teatro Guiñol No tienen por qué trabajar Y cobran Como si trabajaran Y es más Les dan dinero Porque además Les dan su pensión Hombre Se sacrificaron Tres años De cobrar Para ir a dormir Sí Por favor Y las franquicias Electoreras ¿Qué? ¿Quién defiende Al país? Nadie Nadie ¿Por qué? Porque reciben Su mochada La prensa Prensa traidora Prensa vendida Las plumas Antes eran las plumas Compradas O las plumas vendidas Ahora son las lenguas Vendidas Y compradas Por ahí tengo Un Un escrito Donde Dicen Cuánto le dan A cada quien De los De los Este De los De las televisoras Y creo que por ahí Andan uno que otro De los Periodiqueros De papel Este No sé de dónde Pero bueno Ahí está El caso es que El gobierno Porco gobierno Dicen los italianos Porco gobierno Entonces Es lo que hace Les da Su Chayote Su embute Para que se quede Y hablen bien De ellos Y no Vean En las noches Hay un cuate Que se llama Carlos Marín Que tiene un segmento De 15 minutos En la televisión En donde Entrevista Obviamente A puros de gobierno Y puros que hablen Bien del gobierno Ahí no se acepta Que hablen mal Del gobierno Porque lo corren Le quitan La franquicia Y ya no puede Transmitir Su Su Sede Su Programa Se llama El asalto a la razón Y si es un asalto a la razón No hay razón Para que sea tan lambiscón Pero bueno Ahí está Y entrevista A A los del gobierno Para que hablen bien Hombre Por favor Pura Chucha Cuerera En fin Señores Ya no quiero seguir Porque El hígado Se me va a echar a perder Con estos miserables Que tengan ustedes Una excelente tarde Del miércoles Nos estamos viendo Hasta pronto